Hola, vamos a hacer un experimento para que se infle la bomba. Necesitamos virgamonato de sodio, vinagre y la bomba. Echamos el virgamonato en la bomba. Amoramos la bomba dentro de la botella. ¡Ay, Dios, se va a reventar! ¡Tengan cuidado! ¡Ay, Dios, se va a reventar! ¡Ay, Dios, se va a reventar!